En medio de la oscuridad del bosque de Santa Rita Tlahuapan es posible ver la magia. Esto gracias al gran espectáculo que representa el ritual de apareamiento de las luciérnagas. El fenómeno natural es posible ver únicamente durante el verano, ya que los insectos aprovechan la época de lluvias para reproducirse, siendo los machos quienes iluminan su abdomen durante 40 minutos para buscar una hembra. Cada luciérnaga puede prender aproximadamente 15 minutos. Se prolonga el tiempo de hasta 45 minutos por las que salen antes y después. Esto lo hacen para poder aparearse y brillan por parte de su abdomen. Son unos pequeños animalitos negros, no son muy grandes ni nada. Y ves que hay unos mosquitos que hacen ruido y todo eso, las luciérnagas no hacen ningún tipo de ruido. El avistamiento de luciérnagas toma mayor impacto entre sus asistentes gracias a las canciones de David Rodríguez, un joven originario de Santa Rita Tlahuapan que se inspiró en dicho fenómeno para componer tres canciones que entona durante los recorridos. Desde el primer año que inicié, compuse tres canciones de la luciérnaga, una titulada como Con tu luz, que fue la primera que compuse. Entonces, pues a base de estas experiencias que vemos día a día en el santuario. Además del fenómeno natural, el bosque de Santa Rita Tlahuapan está envuelto en múltiples leyendas, como la del árbol de las Tres Marías, la peña del charro y el claro de los 300 soldados, mismas que son narradas a los asistentes. Son las leyendas, el recorrido, más que nada la experiencia de muchas personas no han estado en un bosque, y mucho menos caminando por la noche. Eso es lo atractivo y pues obviamente el avistamiento de las luciérnagas. Es una experiencia única y se podría decir que es mágica. De esta forma es que poblanos y turistas cuentan con una oportunidad única de tener un contacto directo con la naturaleza y presenciar el avistamiento de luciérnagas. Con imágenes de Javier Vázquez para Telediario Puebla, David Meléndez.